¿Es el momento de llegar a la clínica con tan pocas personas, con tantas restricciones? Y mucho miedo, mucha incertidumbre en realidad porque no se sabía qué iba a pasar. Yo tengo el contacto de mi doctora, así que todo el tiempo nos mandábamos mensajes y yo creo que hasta ella estaba asustada. Es más, yo tenía fecha para el 5, 4 o 5 de abril y me mandó en una noche, mira, te hago la cesárea el 2, el 2 de abril. Y bueno, justo, o sea, se escuchaba como que para mediados de abril iba a ser el pico de contagios. Entonces como que eso, mucho miedo y no saber, no saber qué nos esperaba, digamos. Y qué bueno que ahora uno piensa y no pasaba nada, en realidad era más el... La incertidumbre. Sí, la incertidumbre. Mirá Mayra, ¿y vos cómo hiciste los controles? Porque si bien la nena nace el 2 de abril, vos tuviste ya unos 15 días de fase 1. En esos 15 días se cerró todo en San Juan. ¿Cómo fue llegar a esos controles con las puertas cerradas? Bueno, buscar una guardia para hacer los análisis de sangre. Y el cardiólogo, bueno, tuve la suerte de que me pudieron hacer el estudio antes de entrar al quirófano. Ese mismo día que me interné. ¿Y cómo fue? ¿Antes te acompañaba tu marido? ¿Cómo fue en ese momento del nacimiento? Exacto. Él siempre me ha acompañado. Ese día que iba, cuando me fui a internar al sanatorio, nos dijeron que solamente iba uno y se quedaba él. No habían visitas, no podía cambiar, digamos, o sea, no podía ir mi mamá, que es la que quería ir a cuidarme. Se tenía que quedar él hasta que yo me venga de alta. Así es que, y bueno, ya no entrar a presenciar eso, sí, porque, bueno, porque querían tener como la menos cantidad de gente ahí. Incluso fue como muy rápido todo. Me hicieron la cesárea a las 10 de la mañana y al otro día a las 8 ya tenía el alta. Mi bebé y yo, así es que estábamos, o ya nos veníamos a mi casa. A eso de las 10 ya estaba en mi casa. ¿Cómo siguió después los controles, los controles, perdón, ya del niño nacido, estos que son diarios prácticamente, semanales? Claro, a los 3 días los tenés que llevar y después a los 10. El de los 3 días sí la llevé, el de los 10 me dijeron que no, que volviera al mes. Y el, bueno, el estudio del oído, no me acuerdo muy bien el nombre, esos estudios no, los postergamos. Los hicimos después. Y él, me dijeron que, bueno, cuando me dan el alta me dice, prohibido las visitas, prohibido ver, todos dice, que conozcan a la bebé, por videollamadas, por fotitos. Dice, ustedes son 5, se quedan los 5 encerraditos, solos. Justamente mi esposo tenía vacaciones, así es que estábamos ahí los 5. Y, bueno, mi mamá es la que más sufrió porque era la que no podía venir, ni siquiera venir a cuidarme, a cuidarnos. Y, bueno, eso, todos solitos, sin ver a nadie. Fue totalmente diferente a tus dos experiencias. Sí, sí, muy distinto. Por ahí está bueno porque estuvimos como mucho tiempo juntos, viste, con los otros niños más grandes también, mucho tiempo para dedicarles, que, bueno, que tener un hermano por ahí es un poco complicado. Pero, o sea, que por ahí estaba bueno eso, viste, y que es medio incómodo las visitas y esas cosas cuando estás ahí toda parturiente. Pero, pero sí, totalmente diferente. ¿Qué le decimos a esas mamás que están hoy en este momento también ya en un momento más difícil, a lo mejor en la provincia de San Juan, para poder hablar en cuanto a fase? Pero, ¿qué le decimos a ellas al momento de llegar el parto? Que, bueno, que tranquilas, se pasa mucho miedo, mucha incertidumbre. Pero yo creo que todas las mamás lo podemos hacer, vamos a hacer las cosas bien y sabemos siempre qué es lo que necesitan nuestros hijos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que ellos estén bien.